Música Crásulas, suculentas, parecen artificiales, parecen plásticas, observemos el brillo que tienen, el color natural y son muy generosas, esta planta ya está llena de hijos, en lo que la coloquemos allá en el jardín y empiezan a buscar la luz y va a empezar a asomarse, a salirse como a asomarse por la ventana, por la madera y van a dar un muy bonito efecto, si cortamos una hoja de estas, verdad, se ve, parece como una sábila, es muy jugosa, observen, veámosla hacia la luz, entonces, entonces, esta característica pues hace que este tipo de plantas no requieran tanta humedad, toleren suelos pobres, toleran desiertos, toleran azoteas, son buenas para jardines verticales, son de muy, muy, muy fácil manejo, incluso con suelos pobres, naturalmente que si tienen buenos suelos y están bien atendidas, pues obviamente que el resultado va a ser mayor. El atractivo de ellas son sus hojas y la cantidad de hijos que echan y su desarrollo tan nutrido. Observemos esta, por ejemplo, que estas plantas se obtienen a partir de una, a partir de una hoja, a partir de un hijito de estos que lo retiremos, una punta de estas, la plantamos en arena pura y ya tenemos una nueva planta. La semilla está en la hoja, entonces la flor como tal pues no es tan importante como para frutos, viven en cualquier ambiente. Si observamos bien, esta, esta, este conjunto de plantas están montados en una paella o cacerola, como la quieras llamar, un sartén pues. Y mira el servicio, mira la, el desarrollo tan bueno que tiene. Vamos a ponerla por acá. Esta pues nos dio hasta lástima a ponernos a, a sacarle plantas para usarla ahí. Estas sansevieras son plantas muy resistentes. Observen, están en una mezcla casi prácticamente de arena con materia orgánica, resisten trasplantes, pueden vivir hasta en agua pura con piedritas. Y en este caso pues lo vamos a usar en este jardín que nos va a dar un bonito tono de color y va a higiar mucho y nos va a ayudar. ¿A dónde va esta señorita? En medio de la peperomia. Sí. ¿Quieres una o dos? No, una. Como pueden observar, usamos bromelias. Aunque las bromelias no son suculentas ni son cactáceas, las bromelias son plantas de alta resistencia, se adaptan bien también a ese tipo de suelos y van a higiar y van a llenar y van a dar mucho colorido. Y eso nos va a ayudar bastante. Ella higió y fue dando una cadena de hijos que si la observas acá fueron saliendo hacia afuera, hacia afuera en un recipiente muy bajito, muy pequeño, de muy poca profundidad y la planta pues produjo todos estos hijos alrededor y vio este hermoso arreglo que tenemos acá que da gusto disfrutarlo. Por lo menos hay algunas suculentas acá como esta, que nosotros la llamamos arrocillo y estamos intentando hacer un pequeño topiario en forma de tortuga. Hay algunas que creo que no van a ir en este arreglo, pero ya las sacaremos, las cambiaremos. Posiblemente estas van a ir al jardín vertical o a un recipiente aparte. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bien, ya hoy hablamos sobre el cómo hacer un jardín vertical en una estiva y el uso, la siembra, la reproducción y el uso y el cultivo de las plantas crásulas o suculentas. Hasta una próxima sección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!